El año pasado, en 2017, hubo una votación, una votación que el gobierno de España había prohibido, la había prohibido, la había prohibido, sí, sí, y yo también fui. ¡Hola! Creo que muchos de vosotros ya sabéis de qué os hablo. Hablo del referéndum, el referéndum de independencia, de Cataluña, ¿no?, para decidir si Cataluña se va de España o no. No, este referéndum se hizo en octubre, en octubre de 2017. El 1, el día 1 de octubre. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo este referéndum? Pues veréis, en Cataluña, ya de antes, ya de antes, hay una parte de la población, gente, ¿no? Pero, de toda la gente que vive en Cataluña, hay una parte que ya de antes ellos se sienten, se sienten diferentes, diferentes, se sienten diferentes del resto, del resto de España. Sí, sí, sí. Y, desde hace poco, desde hace poco, poco tiempo atrás, hay más y más un sentimiento de descontento, de mucha, mucha gente que no le gusta, no le gusta el gobierno de España, el gobierno del país de Madrid. Mucha gente no le gusta. Por eso, más y más gente ha querido hacer votación, votar, para decidir si sí o si no separar Cataluña de España. Pero, esto al gobierno de Madrid no le ha gustado, ¿eh? No le ha gustado, no. Y han declarado, la votación, la han declarado ilegal, prohibida, la han prohibido. Por eso, el día 1, ¿no? El 1 de octubre de 2017, el día del referéndum, había policía, había policía que fue a los centros de votación, donde se hacen las votación, donde se hacen las votaciones, a los edificios, ¿no? Los edificios donde se puede votar. La policía, la policía fue, fue a los centros de votación, ¿no? Donde había gente, había gente, 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 esperando para votar, para votar. Y la gente quería votar, pero el gobierno de España, de Madrid, no quería, no quería que votasen. Y este día, este día, este día había mucha, mucha policía, policía que no era de Cataluña, no, 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 policía que había venido del resto de España. De España había venido muchos, muchos policías, sí. Y yo, yo fui a votar. Yo también, también voté, pero a mi centro de votación, en el sitio donde yo voté, no vino la policía de España, no, 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 vino la policía de Cataluña, de Cataluña, también, en Cataluña también hay policía, y vino a mi centro de votación. Y yo, yo voté, 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 yo voté por la mañana, por la mañana, sí, sí. Y la policía, la policía vino por la tarde, por la tarde vino, y la verdad es que yo pasé un poco de miedo, sí, sí. Porque la policía, entraron muy rápido, buscaron, buscaron las urnas, las urnas para votar, sí, sí, pero no, no las encontraron. Mmm, ¿qué pasó, qué pasó? No, no encontraron las urnas, así que no, no se las llevaron. Pero, aún así, pasamos miedo. ¿Queréis, queréis ver lo que, lo que pasó? Mirad, mirad. Yo estaba, yo estaba con el teléfono grabando, grabando lo que pasó. Mirad, mirad. Sí, eh. Yo pasé, pasé miedo, pero al final no pasó nada, no pasó nada. En mi centro de votación no pasó nada, pero en otros, en otros sí, en otros hubo golpes. Hubo golpes la mayoría de la policía. La policía dio golpes, dio patadas, sí, sí, a mucha gente, gente que estaba protegiendo, protegiendo los centros de votación para poder votar. No querían, no querían que la policía se llevase las urnas y estaban protegiendo los centros de votación. Y por eso, también, después, hubo protestas. Hubo protestas, hubo manifestaciones de mucha gente que estaba enfadada, estaba enfadada con la policía, que hubiese dado golpes a la gente, sí, sí, sí. Y en la segunda parte de este vídeo, este vídeo, si veis la segunda parte, os explicaré qué pasó, qué pasó después, después del referéndum hasta hoy, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.